Que ustedes digan que si está bien, si les parece correcto, a mí no, no me pareció bien. Yo creo que me dolió porque me decepcioné de él, entonces... Usted empezaba a casarse, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, nosotros vamos a hablar ahora de Diego Chavarri. Él salió en las redes sociales a dar más explicaciones. Él insiste en no haberle sido infiel a Onelia, ¿cierto? Ella se llama Onelia Molina, es la nueva participante que está en Esto es Guerra. Vamos a escucharlo y enseguida lo comentamos. Diego Chavarri insiste en que no le fue infiel a Onelia Molina. El exsumbolista dio su versión a través de un en vivo en su cuenta Instagram. Ha estado diciendo que se ha cometido una infidelidad, que yo soy infiel y tantas cosas, ¿no? Que obviamente no me dejan bien a mí, entonces no sé por qué estará hablando así, no sé por qué o quiénes la estarán guiando o aconsejando o algo, pero las cosas no son así. Onelia está agotada del tema. Ella prefiere inundar en más detalles de la verdadera razón de su separación. Yo ya no quiero hablar de él, pero si él me ve, él sabe que dentro de nuestra relación que estaba bien y que no. Y hubieran cosas que dijimos que, Onelia, si pasa en algún momento esto, yo jamás haría esto, yo jamás haría esto. Entonces, para mí, él falló y él no hizo las cosas bien en la relación. Así que para mí, las cosas están cerradas. Él sabe que hizo las cosas mal. Él lo sabe. ¿Y Elías? Es que yo no quiero hablar de él porque él, yo sé que va a responder y va a ser un tira y jala y yo no quiero eso porque en realidad yo no quiero que me vinculen con él. Lo que sí reconoce la arequipeña es que le dolió verlo al lado de otra tamisela a días de haber terminado una mediática relación de dos años. Sí, ¿cuándo fue? ¿Un día? ¿Dos? No sé, o sea que... Creo que fueron seis días después. Que ustedes digan que si está bien, si les parece correcto. A mí, no, no me pareció bien. Yo creo que me dolió porque me decepcioné de él, entonces... Sí, sí, la verdad que sí. Así que yo me quedé como que... Oye, ¿qué fue? ¿Tus promesas se fueron? Se las llevó el viento. La bella odontóloga pensó en ser la esposa de Chavarri, pero cambió de decisión por sus actitudes. Lo que a mí me sorprendió fue que fue muy rápido, fue muy rápido. Entonces dije, ¿dónde se fueron tus palabras? Todo lo que habíamos quedado, los proyectos que teníamos. Entonces a mí sí fue... Me chocó, me chocó, lo tengo que aceptar. Uno de los quiebres de la relación surgió con el ingreso de Onelia a Estos Guerra. Mejor no hablo, él es picón, él va a salir a responder. Pero hubo muchas cosas, muchas cosas que influyeron en esta decisión, porque para mí no fue fácil y fueron varias cositas que sumaron. Y al final pues ya es la bomba, más lo que viene después y lo que ahora me comentan, que es como que no te quiero ver, no quiero saber nada. Entonces, de lejos. El inquieto Facundo González fue involucrado con la soltera codiciada Onelia Molina. Existe una relación sentimental entre el argentino y la arequipeña. Pero dejemos que uno de los protagonistas de esta historia nos lo explique a detallir. No, no, nada que ver, no, no, no. Sí es una chica guapa, por supuesto, como todas las chicas acá. Y creo que es una chica que tiene futuro en el programa, pero no, no, no. Estoy tranquilo, estoy soltero, no me vinculen con nada raro. Eso me cae... Lo que hemos visto ha sido a Mical, porque eres así, yo querés no. Te beso a ti, te gusta besar a la cara, sí, yo ya sabes cómo soy. Pero no, 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 la verdad que no, por ese lado no es. En Dale Play Facundo y Paloma han vuelto a acercarse y cuando lo ven juntos, sus seguidores especulan sobre una posible reconciliación, pero cuál es la realidad. No, es un tema cerrado allá, reconta, cerrado con candado y todo. Así que no, no, le doy mucho cariño a Palomita, como siempre. Lo digo y lo voy a seguir diciendo siempre, un gran aprecio, pero no, no. No, no, ni cerca, así que no, todo bien. ¿Tiene más retos y de repente te dicen, tienes que besar a Paloma, lo haría? Es que si me dan el reto de besar a Joanas, a Miguel, a la beso, porque es trabajo, le tomo como un trabajo y por eso hay tantos años que estoy trabajando. Entonces yo siempre hago las cosas que tengo que hacer y cumplir con mi trabajo, pero una cosa es un trabajo y otra cosa es afuera, así que no pasa nada. Guacho ya lleva tres años soltero, dedicado a trabajar. Yo estuve prácticamente siempre soltero, ¿no? Yo creo que cuando eso llega, llega, vos sabés cómo soy yo sincero, y te digo, sí, o te tiro alguna chistecito, pero no, no. Sí, 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 si no, que no. Estás preferido, digamos así, ¿no? Para dedicarte a lo tuyo, a tu trabajo. Tranquilo, estoy bien, estoy feliz, gracias a Dios puedo viajar, puedo trabajar, puedo hacer mis cosas. Entonces como que estoy tranquilo, ¿no? Bien confundida me he quedado, de verdad. Quiero tratar... Uy, ahora estoy mágico. Muy buenos días, Chinita, ¿cómo estás? Oye, es que estaba viendo esa noche. Gracias, gracias. ¿Qué tal, chidita, cómo estás? Muy bien, aquí, estrenando camisita nueva. En verdad no es nueva, pero bueno. ¿Por qué estás confundida, Chinita? Porque no entiendo, o sea... Sí. Diego Chavarri es captado con esta chica... Ok. ...después de que ellos terminaron. Ajá. Ok, entiendo que obviamente, después de una relación tan larga, a uno siempre le puede afectar ver a la expareja como otra persona. Exactamente. Y sobre todo si pasa tan poquito tiempo. Pero ya no estaban. ¿Y en qué momento entró Facundo si ella estaba contigo? Pero es que yo creo que por los pasillos del canal se especulaba algo. Por eso que los están... ¿Por los pasillos? Sí, los han estado así como que siguiendo, viendo. Y había que preguntarle a Facundo. Por eso que Bruno Bernal fue a preguntarle y para hacerse... Y que confirme algo. ¿Tampoco dijo... No, tampoco. No dijo, bueno, si es sí, sí. Y si es no, no. ¿Qué significa eso? Complicado, porque en verdad... O sea, la relación que han tenido ellos, ¿no? O Nelia con Diego, ha sido hace poco. Y Facundo como que no se... Yo creo que su corazón todavía late por paloma. Entonces es un arrozco manco, como se estaba imaginando. Pero sí, yo me dijo que si no habían terminado. ¿En qué momento entró Facundo? No sé, pues, o sea... Bien, confundida, me han dejado. Y le hemos preguntado a Nelia si le gusta Facundo o algo. ¿No le hemos preguntado? Sí, sí. ¿Es solo en persona? Sí, le hemos preguntado y solamente son amigos, dice. Pues, ¿no? Que besa a todas y a todos. Por algo se empieza a reír. ¡Guau, cositas! ¡Gracias! ¡Gracias!